Buenas tardes amigos, soy Droy y bueno, lo prometido es deuda. Hoy voy a dar mi top de lo mejor que a mi parecer fue lo que escuché este año y que bueno, obviamente salió este año. Quiero aclarar antes que nada pues que pues es una opinión personal como lo han sido todas mis opiniones de los trabajos y vaya ¿no? En este caso también pues antes que nada pues este top no va a ser un top 10 como en, bueno, todo YouTube me ha arrojado eso, top 10 de lo mejor del año. A mi me gusta más el top, el número 13 así que pues bueno para este primer ejercicio haré un top 13 ya tal vez el siguiente sea un 10, un 7, no lo sé. Digo pero a mi me gusta el número 13 y va a ser así, como lo dije también, este es un trabajo este, únicamente es objetivo, tiene que ver conmigo, es lo que más me emocionó que salió este año y que logré escuchar. Digo yo no estoy cerrado que tal vez este año o el siguiente escucha algo que salió el 2019 y termine siendo algo que disfrute al grado que si lo hubiera conocido ahorita lo hubiera puesto en este top pero bueno ¿no? eso ya será historia de otro pues de otra índole y pues bueno ¿no? como lo dije este es un top 13 y pues antes que nada pues en el número 13 yo pondría la banda Unfathomable Ruination con su Enrage and Unbound por el simple hecho de que me parece que es death metal conciso, contundente sobre todo, agresivo pero que cuenta con una peculiaridad que es que a diferencia del 80 o 90 por ciento de las bandas de death metal tiene un sonido original, casi ya todas las bandas son imitación de llámese Gate Creeper siendo de dismembered, bueno no sé cómo se pronuncia, etcétera ¿no? y estos señores ¿no? tienen un sonido diferente lo cual me parece no solamente rescatable sino digno de ser este recomendado y pues también aparte que el trabajo es bueno ¿no? como en el número 12 yo pondría a la banda mexicana República con The Insurgent que me parece a mí este un trabajo como de metal extremo bastante interesante porque tiene una idea diferente no solamente en lo que hay en la escena bueno en mi caso pues de mi país nacional sino que es muy difícil que encuentres este tipo de ideas en bandas de otros países y que como lo dije ¿no? o sea genera su propia idea su propio sonido se vuelve original y sobre todo porque es a nivel mundial a mí me da a entender o después de escuchar el trabajo o después de escuchar el trabajo me da la idea de que esto república suena república no esté imitando a nadie y que incluso pues podría ser este un trabajo interesante que se ha escuchado pues antes que nada pues por la misma escena nacional y vaya ¿no? que también este podría ser un trabajo que yo recomendaría para gente que no solamente no sea mexicana ¿no? sino de otros países y vaya ¿no? como lo dije yo tenía muchas ganas de verlos a ellos pero ya será para otro momento ya que en el México Metal Fest se empalmó con otra banda que quería ver pero bueno ¿no? ya cuando estén en algún tour o en alguna presentación en vivo acá en la Ciudad de México pues gustoso iré a verlos en el número 11 yo pongo a lo que viene siendo The Furnace of Palingi Genesis me parece que así se pronunciaría que este 2019 pues bueno hizo la entrega de un trabajo más este trabajo no se sale del estilo que ha estado manejando la banda sigue estando bajo esos lineamientos que eso es lo que yo agradezco que sea este black metal disonante y en lo personal yo no creo que ni siquiera sea el mejor o uno de sus mejores álbums creo que todavía álbums como Sin Monumentum, Recurse, Circumcise, Paracletus estarán bueno creo que son mejores pero creo que esta es una excelente adición de lo que viene siendo el manejo de este sonido de Death's Pilomiga explorado por ellos o sea si bien sigue bajo este estilo no es una repetición de lo que ha hecho anteriormente sigue teniendo ciertas variantes lo cual pues bueno para mí es en primera pues cosa de agradecer y pues vaya no estoy hablando yo creo que de una de las bandas más enfermas que hay en el black metal sencillamente si tú no conoces esta banda y te gusta el black metal con este The Furnace of Palingi Genesis algo así Palingi Genesis tienes un excelente trabajo de entrada para lo que es una de las bandas más oscuras y agresivas de black metal en el número 10 pongo una banda como de Power Metal que es Beast in Black con su From Hell With Love porque creo que si bien si bandas como Noveria hicieron este sacaron un álbum incluso hasta que podría yo llamar más interesante tal vez en el sentido por el sonido creo que Beast in Black es el claro ejemplo de que no necesitas precisamente hacer un trabajo tal vez de propuesta o experimental para hacer un excelente trabajo al contrario estos señores prácticamente lo que te regalan son es contundencia y una excelente colección de riffs a mí me ha gustado mucho el trabajo creo que este es un trabajo muy contundente yo recomendaría más este trabajo de Beast in Black que pues otro tipo de trabajos de Power Metal que salieron este año como por ejemplo Battle Beast y creo que para cualquier persona que le guste el Power Metal este trabajo va a ser de su agrado es un trabajo con riffs contundentes y pesado en el número 9 pues pongo a una banda que si se tuve la oportunidad también de hacer una reseña de ellos como lo viene siendo Abigail Williams con su Walk Beyond the Dark como lo dije en ese video este álbum fue una gran sorpresa para mí porque a mí me gustaba mucho el estilo de Abigail Williams en sus trabajos anteriores de esa mezcla de Black sinfónico con Metal Core bueno con los elementos Core y vaya no escuchar este trabajo en el cual se alejan de estos elementos que bueno no es la primera banda que hace eso incluso por ejemplo Infantandaleator también se alejó mucho de los elementos Core este año y vaya no con Abigail Williams fue una sorpresa porque me mantuvo más cautivado y eso diciendo que yo disfrutaba mucho de su sonido y aparte se me hizo más un trabajo que podía generarte ya atmósferas un excelente trabajo y bueno instrumentalmente fue un placer escuchar este Walk Beyond the Dark pues bueno como número 8 hay otra banda Black Metal o más bien más que Black Metal es post Black Metal y hablo de White War con su Love Exchange Failure creo que esta banda forzosamente tenía que estar en mi top porque esa forma de experimentar con diferentes instrumentos que son ajenos al Black Metal más purista o clásico me pareció interesante en primera que exploraran con ellos desde su primer trabajo y vaya no y que luego se animaran a explorar de otras formas a lo que habían hecho en su primer álbum con este segundo trabajo muestra pues lo que viene siendo la progresión de su sonido y que vaya no que aparte de que sea una exploración te pueda marcar tan bien instrumentalmente sus trabajos y su sonido sobre todo y que aparte de eso pues llega a generarte ese tipo de ambiente este pues no quiero decir nostálgico pero que si tenga cierto nivel de parecer un trabajo más depresivo tal vez ¿no? o nostálgico o contemplativo podría ser creo que es un excelente álbum de lo mejor que escuché este año y vaya no este recomendado también para cualquiera que esté viendo este video en el número 7 pues tengo una banda que a mí me gusta mucho y pues este año entregó pues un su último álbum que viene siendo Fear in Oconium de Tool y vaya ¿no? yo iba con la expectativa de que este trabajo posiblemente ya no podría ser incluso el trabajo que menos me gustaría de la banda y al contrario ¿no? me llevé la sorpresa de que va sigue siendo todo lo complejo que viene siendo Tool sigue siendo todo lo ambicioso que puede llegar a ser Tool y creo que es un excelente álbum que suma más canciones a su repertorio no es un álbum que sea de exploración y mucho menos de propuesta de la banda vendría siendo como el caso de Deadspilomiga ¿no? o sea un trabajo de exploración de Tool prácticamente tendría que dejar de ser Tool pero creo que entrega un gran gran álbum un disco que yo creo que cualquier escucha que le guste esta banda le ha de haber gustado el Fear in Oconium y bueno ¿no? yo al igual si hay gente que no le gusta esta banda yo creo que ni siquiera es recomendable que se acerquen a este trabajo porque no los hará cambiar de opinión sigue manejando el estilo de Tool pero creo que es de lo mejor que escuché este 2019 en el número 6 pues bueno estoy hablando de yo creo uno de los artistas del progresivo más importantes actualmente como viene siendo el canadiense Devin Townsend con su Empath como lo digo este para todos aquellos que ya conocen la historia de Devin Townsend no solamente me refiero a Stroopin' Young Lad sino también sus proyectos solistas porque esos son o sea Devin Townsend Band Devin Townsend Project saben de la bueno los que conocemos su discografía sabemos de la capacidad de de él como músico y como ejecutor de su de sus piezas y yo creo que este Empath es no sabría decir si es lo mejor que ha hecho en su carrera porque si ha tenido muchos trabajos increíbles desde Trascendence hasta el Siltoid pero creo que incluso el mismo City de Stroopin' Young Lad pero creo que este trabajo es un yo lo llamaría tal vez un gran reto para él como músico bueno eso pienso porque es música ambiente es complejidad es este prácticamente sigue 100 manejando el progresivo a su a su característico estilo pero hasta con la novedad de que agarra elementos que son muy ajenos al metal solamente con el hecho de escuchar la introducción de este trabajo y que hacen que suene metal o sea muy poca muy pocos músicos logran hacer eso y vaya Devin Townsend lo logró y me parece que es él junto a Ethan y un par de bandas más pues es lo mejor que actualmente está en el progresivo pues en el número 5 tengo yo a lo que viene siendo pues a la banda que fue mi recomendación de esta semana a Horror God con su Cursed Seeds que bueno para términos prácticos disonancia y maldad o sea acá no hay pierde o sea yo creo que es de los trabajos más agresivos del año si no es que el más agresivo que pude escuchar para todo aquel que le gusta pues ahora sí que la maldad este va a ser su trabajo sencillamente es un trabajo que no puedes perderte bueno pues ya estamos en el número 4 y pues con la sorpresa de que en el 4 en el 4 tengo una banda pues de estas de antaño de la vieja escuela y estoy hablando de Possessed con su Revelations of Oblivion es el mejor regreso que podía tener no solamente Possessed sino cualquier banda hacer un trabajo de death metal que no le pida nada a otros trabajos de bandas nuevas de por sí eso es sobresaliente para mí pero creo que aparte de eso manejando tu mismo sonido que tenías a mediados de los ochentas o bueno mediados finales de los ochentas manejando este death thrash de Possessed y que suene tan tan pesado y aparte tan fresco y que esté bien ejecutado y bien logrado creo que para mí tiene puntos adicionales porque no es fácil hacer un trabajo que sea para una banda de estas de antaño que siga manejando su mismo estilo y que aparte de eso haga un trabajo que esté a nivel de las bandas de por ejemplo death metal o que incluso suene más pesado que muchas de estas bandas porque por ejemplo puedo comparar con el trabajo que hizo Dioclation que es también metal extremo y lo puedo comparar con Possessed y Possessed se lo lleva a la calle y bueno este fue nuestro número 4 el número 3 es una banda canadiense de Post Black Metal llamada Numenorean con su Adore bueno se escribe Adore pero no no sé cómo se pronuncie y sencillamente tengo que decir esto es una mezcla perfecta perfecta perdón entre esta este Post Black Metal más como decirlo tal vez lo más crudo posible pero con melodías y una capacidad ambiental que llega a ser este incluso en algunos momentos hermosa este creo que sencillamente es un gran trabajo una excelente mezcla de estos dos elementos o sea de música ambiente y este Post Black Metal ¿no? este sencillamente algo imperdible para cualquier amante de del Black Metal yo lo diría ¿sí? y vaya ¿no? este es el número 3 yo lo recomiendo ampliamente que no puede hacer yo video de ellos al igual que por ejemplo de Tool bueno porque de Numenorean los conocí mucho antes de que hiciera el canal y en el caso de Tool pues ya me había llegado el álbum no recuerdo si fue unas 2 3 semanas antes de empezar con el canal y por eso pues vaya no pude hacer yo video de ellos pero seguramente si los hubiera escuchado cuando yo hubiera estado el canal hubieran sido una incluso recomendación y bueno ya estamos en el número 2 y pues vaya no no me queda más que recomendarles este trabajo fue hasta la fecha sigue siendo un trabajo genial ya estoy hablando del True North de Boknagar cuenta con todo este trabajo o sea progresión agresividad propuesta música seria dinámicas de voces wow no o sea sencillamente incluso hasta hay partes en las cuales puedes ser ya musicamente poderte transportar a Noruega a estos fiordos este llenos de de invierno en estas temporadas ¿no? y que un disco logra hacer esto muy pocas veces es un disco que he estado escuchando habitualmente y en vez de cansarme hace que más me guste haciéndome pensar que tal vez el 5 que le di de 5 puntos se le quedaba corto en fin yo creo que es un disco obligado independientemente de si te gusta este tipo de música o no tienes que conocerlo y vaya ¿no? este un excelente trabajo de Bortnagar que yo no dudo que lo más probable es que muy pronto en el bass los vayamos a tener gracias a este álbum y pues bueno ya es tiempo de hablar del el que fue a mi parecer el disco mejor logrado el que más me emocionó que salió este año y estoy hablando de Mordial de Carbomb sencillamente la experimentación de este trabajo es soberbio no solamente para el género en sí sino que también dentro del sonido de la banda es pura propuesta como lo dije yo en ese video si a ti te gusta Mechuga o el poderosísimo Pechuga como a mí me gusta decirle y te gusta Dillinger Skiplan estás acá prácticamente viendo una banda influenciada por estas dos bandas pero que tiene un sonido propio sencillamente el mejor trabajo que yo escuché el que más me emocionó hay técnica hay originalidad hay agresión sencillamente todo lo que yo busco en un álbum lo tuvo Carbomb y pues bueno ya sería todo de mi parte este fue mi top 13 les recuerdo soy Droy suscríbanse al canal y vaya también búsquenos en Facebook como Mera Hungers pues bueno sería todo de mi parte hasta luego